También es como a veces los locutores impostan mal la voz, impostar quiere decir poner la voz, de tal forma que ellos hacen un estilo de voz en lo cual con el tiempo las cuerdas vocales van sufriendo daños. Por ejemplo, si una locutora tiene una voz más vale aguda, a veces salen impostando de tal manera que eso hace un esfuerzo que no es natural. Entonces ahí es cuando viene después que pierden la voz. También se vio que hay pérdidas de voz por motivos emocionales. O sea, lo emocional está muy relacionado con todo esto. Que a lo mejor por un disgusto, una alegría o algo que haya pasado por un suceso, pierden la voz y quedan totalmente disfónicas. También se está viendo de que ahora la gente, por ejemplo, bueno, las maestras, los profesores, los abogados, que comiencen también, o todas aquellas personas en las cuales están en contacto con otras, que en las cuales tienen que exponer, vayan haciendo la educación para poder impostar, para poder hablar bien y no perder la voz. Realmente es muy importante todo esto porque por ahí uno no le da la importancia que tiene el cuidado de la voz, algo tan, valga la redundancia, importante a la hora de ejercer nuestras actividades. Exacto. Por ejemplo, ayer nos explicaban, por ejemplo, vos estás hablando y volvemos al caso más típico de acá que es las maestras, los profesores. Esos 10 minutos que las maestras tienen de recreo tienen que estar calladas para que las cuerdas vocales descansen y puedan continuar. Otra de las cosas que nos decían también que es muy importante que las maestras o los profesores o los locutores, entre pausa y pausa tomen agua, hidraten. Es muy importante el agua. Hace que las cuerdas vocales trabajen más suave, o sea, más relajada. Por ejemplo, la comida, nos explicaban, la comida no tiene que ser una comida muy pesada antes de ir a trabajar, evitar mucho las carnes. Cuando vos vas a hacer, por ejemplo, en tu caso, una locución de un evento, no tomar café, no comer carne, no tomar bebidas alcohólicas, porque todo eso hace que irrite en las cuerdas vocales. Y bueno, todo esto es como que se está viendo todo a partir de un estudio que se hizo. Y los distintos, también lo que estuvimos viendo son los distintos diagnósticos que dan, que a veces son erróneos, porque depende la persona o depende, por ejemplo, vimos que había criaturas que decían que estaban disfónicas de 3, 4 años. Entonces nos explicaban que tenemos que exigir, hay un estudio nuevo, que ahí podés ver bien, pero que una criatura que cuando vos, por ejemplo, lo llevan a un otorrino y tiene 3 años, y el otorrino lo único que pudo es abrirle la boquita para ver cómo suena la glótis con las cuerdas vocales, nunca va a poder diagnosticar bien. Quiere decir que hay otra cosa, o sea, que hay que investigar más a fondo esa criatura. Otro que se está descubriendo es las personas que tienen reflujo, o acidez, o gastritis. El reflujo sube y quema las cuerdas vocales. Y de ahí es que también puede transformarse en una disfonía. Y de ahí es que también puede transformarse en una disfonía.